¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. Recuerden que para ser parte del club deben suscribirse y comentar nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamers. Hoy estamos listos para repasar la tabla del 8, ¿verdad Masha? Espero que sí. Toma asiento y bueno, ya saben la dinámica chicos, vamos a repetir la tabla completa y después vamos a preguntar la salteada, ¿de acuerdo? Muy bien, todos juntos para que podamos oírnos. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Ha quedado muy claro, ¿verdad? Bueno, como ya está súper clara, ahora vamos a repetirla un poco más rápido. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Bien chicos, parece que ahora sí ya vamos a estar más que listos para nuestra prueba. ¿Verdad Masha? Claro que sí, no te pongas nerviosa. Recuerden que es muy, muy fácil. Muy bien chicos, vamos a darle push al botón. Y vamos a comenzar a jugar. Rápidamente, ¿cuánto es? 8 por 2. Es muy fácil, ¿verdad? 16. Muy bien chicos. Y 8 por 3, 24. Excelente, muy bien. 8 por 1, nos dan 8. Muy bien, ahí sí contestan todos. Ahora díganme cuánto es. 8 por 9, 72. Muy bien. Y 8 por 10, 80. Es muy bien chicos. ¿Cuánto es? 8 por 7, 56. Perfecto chicos. Y 8 por 8, 64. Muy bien. Recuerden que tenemos un reloj que nos está contando el tiempo. ¿Cuánto es? 8 por 5, dan 40. Muy bien. Y 8 por 4, 32. Muy bien. 8 por 6, 48. Muy bien. ¡Tarán! 53 segundos. Nada mal, ¿verdad Masha? Pues que no, que lo hicimos bastante bien chicos. Y para hacer la tabla del 8. Yo estoy muchísimo, muy contenta porque han tenido un avance muy, muy grande. Sigan repasando las tablas, recuerden que solo es cuestión de práctica. Yo me voy a quedar aquí con Masha un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Suscríbanse al canal y comenten nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamers. Recuerden que es Team de Equipo. Aquí les dejo más recomendaciones que deben ver. Y nos vemos en la próxima chicos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!